Hola, ¿qué tal? Del lado... Lalo González, el grupo ASIR. Hola, ¿qué tal? Hola, Lalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son, bueno, pregunta para Chava y para Lucero. Para Chava, justamente comentaba que esto de traer a Juan Rulfo con un relato que aparte él lo escribió en los años 50, pero no fue publicado hasta los años 80 y fue publicado con errores al principio, ¿no? Y ya hasta el año 2010 fue cuando se hizo una reedición para tener esta versión sin errores. Hay veces que a los grandes escritores no se les da como ese crédito, quizá, pero hay que confiar también en ellos, ¿no? Confiar también en esos otros relatos que, aunque no están mencionados como los máximos en su carrera, también hay que darles ese chance. ¿Qué es lo que tú viste en ese relato para poderlo hacer ahora en formato de serie? Porque, bueno, ya teníamos dos producciones. Y para Lucero, también preguntarle acerca de... ¿Ya has interpretado a personajes que dan vida a cantantes, no? María Guadalupe, por ejemplo, pero ¿qué se siente interpretar a una cantante de décadas anteriores? ¿Qué fuerza tenía la mujer en aquel entonces? Bueno, más allá, el relato que nos trae Rulfo era un cuento que estaba escrito además para hacerlo cine, era un guión cinematográfico, era como una especie de escaleta, ¿ok? Y efectivamente, fue transformándose. Cuando yo lo leo, obviamente, ¿qué me atrajo? Dentro del folclor, el poder presentarle al mundo entero, que ahora, como bien dice Plutarco, vamos con las plataformas, llegamos a todos los rincónicos del mundo, y presentar este México, este México que existía en los años 40, 50, y era una gran responsabilidad, porque mucho de lo que nos presentó nuestro cine de oro siempre era este México, que era como muy nuevo y muy al estilo del show business, como tal, porque eran las películas que se presentaban en ese momento de nuestro señor director Ismael Rodríguez, de todos estos grandes directores. Entonces, cuando atrapamos la esencia de lo que había escrito Rulfo, dijimos, ok, vamos ahora a presentarles al mundo, a nuestro médico real, lo que sucedía en esas épocas, ¿no? En las ferias, los palenques, las fiestas que se hacían. Entonces, agarrado de la mano de Tato Cartas, que era el licenciado de producción, y de Beto Casillas, que era nuestro fotógrafo, comenzamos esta, de verdad, una investigación muy, muy amplia, muy profunda, de qué sucedía en nuestro país en esas épocas, ¿no? Y luego nos encontramos que Rulfo también tenía estos grandes libros, que él hacía foto fija, no sé si todos lo sepan, hacía foto fija, behind the scenes, detrás de cámaras, de las películas de aquella época. Y él retrataba lo que sucedía atrás de las cámaras, lo que estaba sucediendo en estos pueblos mágicos, en estos lugares. Y entonces fuimos agarrando toda esta información, y entonces logramos llegar a lo que van a ver en la parte visual, en la parte de diseño de producción. Y creo que sí, sí va a sentirse orgulloso el señor Rulfo de nosotros al ver lo que logramos hacer con el gallo de oro, con las peleas de gallos, el cómo enfrentar estas peleas sin que fuera una cosa brutal, ni que fuera una cosa desagradable. Entonces filmamos a cámaras super high speed, cámaras lentas, para ver todo esto de los gallos. Entonces creo que logramos, y con mucha responsabilidad, poner en pantalla una gran historia, ¿no? Quisiera aportar algo a lo que dijo Chava. ¿Sabes qué ventaja tenemos con esta, con respecto a las demás, a las dos películas que se hicieron, a pesar de que eran Roberto Gabaldón y Arturo Ripstein, que cuando se llevan novelas al cine, siempre se queda corto hasta el mejor director, porque son dos horas. Entonces las novelas, la literatura es tan amplia, y hay tanta descripción y hay estados de ánimo. Y yo creo que el formato serie es ideal para la literatura, porque puedes ampliar una escena, puedes realmente desmenuzarla, y creo que llega un poquito más cerca de la impresión que te da una novela. Y creo que eso se intentó y creo que se logró con el gallo en esta primera temporada, y espero que con las siguientes temporadas se pueda seguir, ya que no las aprueben, se puedan seguir ahondando. ¿Traes lana o qué? Sí, además esta adaptación especial para VIX revelará detalles y sorpresas que no se han visto en las otras versiones, tanto en cine como en televisión. Hay detalles que aquí son distintos, en los personajes, en partes de la historia, así la adaptaron los escritores, muy de la mano de Chava Cartas, que tiene una sensibilidad muy especial para poder entender la historia como para dársela al público más desmenuzada, y también nosotros ahí poniéndole de nuestra cosecha. Los personajes que yo había hecho, que en algún momento cantaban, probablemente era una cosa como que sí tenían una parte musical, pero en esta situación que vive la caponera, la música es su vida. Ella vive a través de la música porque ella quiere ser libre, porque ella entrega su alma y su corazón a través de las canciones. A ella no le interesa ser famosa, tener dinero, tener éxito, porque es una mujer que simplemente canta por el gusto de hacerlo, y es una mujer que así se gana la vida. Las canciones que elegimos para esta producción son verdaderamente mágicas. Son temas de José Alfredo Jiménez, del maestro Rubén Fuentes, de quien yo grabé muchas canciones también en el momento en que él me produjo discos, entonces todo se empezó a acomodar de una manera hermosísima. Algunas canciones ya habían sido grabadas por, por ejemplo, Lucha Villa, en el caso de la versión primera en cine para La Caponera, para El Gallo de Oro. Y pues bueno, ahora me toca a mí hacer de alguna manera esta banda sonora, que yo estoy poniendo changuitos para que pronto pueda estrenarse en plataformas digitales y que la gente lo pueda tener como un nuevo disco, por así decirle. Y yo creo que La Caponera pues también me atrapó desde esa parte, con el amor que le tiene a la música mexicana, que yo le he tenido siempre, y me siento muy agradecida y muy ilusionada de poder darle vida a esta mujer que canta por el simple gusto de hacerlo. Buenas tardes, Rogelio Acosta, de Informativa News, y soy el Roger MX de YouTube. Oye Lucero, con este regreso, ¿qué te convenció, qué logró hacer El Gallo de Oro para poderte convencer y regresar a la pantalla después de 11 años? Recordemos que tú, pues rechazaste algunos proyectos, y si esto significa que solamente ya te vas a dedicar a las series. A mí me gustaría poder hacer muchas cosas a lo largo de mi carrera, como lo he venido haciendo desde hace muchos años. Me gustaría seguir cantando y me gustaría seguir haciendo discos. Y si vienen adelante más series que me atrapen así, de esta manera, es que sí, me habían hecho el favor de proponerme muchos proyectos muy lindos, pero tal vez ninguno cumplía con estas expectativas y estas ganas que yo tenía de encontrar un personaje diferente, que me retara histriónicamente. Además, eso, las canciones, un personaje perfecto para la mujer que hoy soy, la historia maravillosa, los actores, ser dirigida por Chava Cartas, la producción. Y fue ahí donde encontré lo que estaba buscando. Cuando me proponen, Patricio Wills y Carlos Bardazano, hacer esta historia en exclusiva para VIX, me ilusionó tanto que desde el primer momento empezamos ya a pensar casi en el repertorio, empezamos a hablar de cosas tan avanzadas que simplemente me habían preguntado si quería yo hacerlo. Bueno, desde el primer momento sentí que este era el proyecto especial para volver a la actuación, para tener un personaje en mis manos que me iba a sentir, me iba a hacer sentir una magia muy especial. Y yo deseo que a la gente le guste mucho porque hoy me felicito y digo, ay Lucero, qué bueno que decidiste hacer esta historia, qué bueno que sí aceptaste, porque realmente es maravillosa. Hola, buenas tardes, Berenice Villatora, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarnos primero. Y me gustaría, Chava, que nos contaras un poco sobre las locaciones, dónde grabaron el Gallo de Oro y también, ¿qué investigación les pediste a los actores que hicieran para crear sus propios personajes o que nos hablaras un poquito de la producción? Tuvimos la gran oportunidad de trabajar en San Luis Potosí, en diferentes pueblos que están alrededor de la capital. Efectivamente, el diseñador de producción comenzó a abordar estos espacios que estaban ahí y que eran pueblos que nadie conoce además a nivel imagen, televisión o cine. Ya sabes que de repente nos acostumbramos a que encontramos un pueblo o una casa y todo el mundo queríamos filmar ahí. Todos estos eran lugares nuevos, mágicos, y eso creo que aportó muchísimo a la historia. Por otro lado, más allá de la investigación que hacían cada uno de los actores con respecto a lo que sucedía en el Gallo de Oro en esas épocas, tenemos talleres padrísimos donde acostumbro a hacerlo siempre, sentarnos a platicar, a discutir, a ver fotografías, a ver escenas de películas, qué sucedió en ese momento, qué había hecho Ripstein, todo esto para irnos alimentando de lo que estaba alrededor de toda esta historia. Y llegamos a la conclusión que teníamos que hacer a nuestro Gallo de Oro y teníamos que presentar a nuestro público esta historia contada por nosotros de una manera muy particular, pero sin salirnos de lo que es la historia en sí, si no lo explico. Por otro lado, el tener a estos tres personajes, a este núcleo de esta gran radiografía, me pareció de verdad una bendición, una bendición el entrar a los sets y verlos actuar, ver cantar a Lucero, de repente entraba, estaban todos los extras en estos palenques que armaron, que te juro que te sentías en esa época. Entonces, entrabas y cuando entraba Lucero a cantar, con todos estos personajes, entraba una vibra que nos contagiaba a todos, a los operadores de cámara, al núcleo de fotógrafo, y comenzábamos como con esta sinergia de vibras increíbles, y cómo de repente el arco del señor Ron, que su personaje era súper complejo, que tenía que ser entrañable, entrando por atrás, por ahí, el señor Lorenzo, que lo hace Plutarco, que es este villano que ya lo verán, que no es el clásico villano, sino que es un ser humano que por circunstancias de la vida es como es, y eso hace muy robusta la historia. Entonces, creo que por ahí entramos en una parte humana bien interesante en cuanto a cómo abordar la historia. Entonces, eso creo que fue un plus, ¿no? Bueno, mi proceso creo que fue diferente, ¿no?, al de todos, yo llegué casi faltando dos semanas, tres semanas del inicio de filmaciones, entonces fue todo rapidísimo, ¿no? Tuvimos estos talleres de los que habla Chava, pláticas con Lucero, con Plutarco, platicábamos de la época, de lo que habíamos en la historia. Yo me tuve que aventar un clavadazo también a Juan Rulfo, a ver estas fotografías, ver este México de los años 40, 50, entender la región donde se contaba la historia, que viene siendo Jalisco, entonces empecé a buscar formas también donde, que se usaban en la época y en la región, ¿no? Yo soy de Guadalajara, entonces también por ahí fue práctico encontrar como esta forma de comunicar. La parte obviamente psicológica, ¿no?, ya también del personaje, de entender por qué era así Dionisio, el por qué reaccionaba de cierta manera, para mí es una bendición y un regalo este personaje porque me atrevo a decir que es el más complicado, el más complejo, me retó muchísimo, pero, híjole, estuve bendecido, ¿no?, uno por la dirección, por Chava. Yo he hablado desde la mañana con todas las entrevistas de la gran dirección y de todo el club que se formó, pero hoy se lo digo aquí enfrente a Chava, de verdad, Chava, tuviste una parte, fundamental, no sé si, yo creo que para todos, pero para mí, o sea, me abrazaste, me llevaste de la mano para contar esta historia de Dionisio y te agradezco mucho porque sí, en cada proyecto, la dirección es muy importante y este señor es un director de actores y no saben la pasión que tiene y te agradezco muchísimo, mi Chava. Entonces, yo, pues, me agarré de lo que platicábamos, lo empecé a abordar y sí quería contar una historia con este personaje que tuviera una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de ver la vida, pero pues todo esto que van a ver tiene una razón, ¿no? La vida ha golpeado mucho a Dionisio, es un personaje que con todo lo malo que le ha pasado se levanta y lucha y va y ama profundamente a su madre y ama a este gallo, ama a los animales, ama a la vida y obviamente habrá una transformación por todo lo que pasa, pero es de esos personajes que creo que nos marcan y se queda en el corazón y se quedará, ahora sí que para siempre, le agradezco también, por supuesto, a Patricio Wills y a Bardazano porque si no hubieran confiado en mí, pues yo no hubiera estado acá, ¿no? y no hubiera tenido la oportunidad de contar esta historia que para mí es un regalo y gracias a Dios, a la vida, por todo lo que se formó y estoy muy agradecido, inmensamente agradecido. Bueno, para mí, la verdad es que fue muy fácil, no porque sea un hijo de la fregada como Lorenzo, pero hay sus opiniones, realmente digo que es fácil porque difícil es cuando llegas a un set y el director está perdido y de repente leíste una noche antes que habían 100 caballos con 200 militares y 40 carretas y 80 bombas y llegas al set y hay tres extras disfrazados de indios y una mula en vez de caballo y realmente tienes que, el vestuario está equivocado, el continuo se no tiene ni idea y creen que nos pasa mucho en muchos proyectos en que los actores no estudiaron, entonces realmente eso es difícil, poder de ahí construir de la nada. Aquí hace mucho que no me pasaba que era una maravilla llegar al set simplemente a insertarte y a jugar. Obviamente hay un proceso, hay la preparación de siempre, el estudio y tal, pero al llegar con un director que sabe perfectamente, no solamente lo que quiere, porque a veces, a veces pues más bien vas a que te sorprenda toda la alquimia que hay en el set, pero que sepas exactamente qué no quiere, ¿no? Eso ya es una directriz maravillosa, el tener, que tiene aparte un equipo, porque hay muy buenos directores de arte en este medio, hay buenos fotógrafos, pero ellos son un equipo que lleva años trabajando, que se entienden perfectamente, entonces todos sabían, sabían cómo querían el set, pero aparte, cómo lo iban a iluminar, cómo lo iban a fotografiar, cómo lo iban a coreografiar perfectamente, entonces había ya un trabajo, un pretrabajo maravilloso, que para uno era como volverse un niño y en la mejor, como juegan los niños, que juegan muy en serio, llegar como niño a insertarte a la época y a dejarte ir en los ojos de los demás actores, que yo creo que prefiero hablarles del trabajo de ellos que el mío, porque eso fue lo maravilloso, encontrar a dos actores tan valientes, como José y como Lucero, porque los dos para mi gusto tienen algo muy particular y por eso los digo valientes, José es uno de los protagonistas más importantes en este momento de los galanes de moda, el haberse aventado a aceptarlo y además a hacer una propuesta tan arriesgada de la mano de Chava con una generosidad y con una verdad que realmente era maravilloso verlo en escena y era inspirador, ver a una Lucero que ya tiene un lugar y se puede retirar y ser feliz viajando de playa en playa o si no hacer películas que no se retira películas de Lucero sonriendo y siendo encantadora adentrarse a un personaje tan oscuro tan complejo que la van a ver y se van a sorprender un poco me recuerda a cantantes como Lady Gaga por ejemplo en Nace una estrella que se quitan del personaje del que todo el mundo está enamorado y se arriesgan a meterse a las entrañas de un personaje como la caponera sin ningún resquemor con toda la confianza del mundo y tú llegas ahí y dices tú no me queda otra más que confiar y meterme junto con ellos a esto entonces por eso digo que fue muy fácil porque todo fue cayendo en su lugar y entonces a mí me tocaba construir a un Lorenzo Benavides simplemente como una estructura y luego meterlo a una montaña rusa a que le pasara lo que le tenía que pasar y estoy feliz de ver que el resultado porque a veces uno cree que es una fantasía lo que está viviendo y dice a ver cómo queda y ver que lo que se ve en pantalla es exactamente lo que vivimos y que se queda ahí para el público y esperemos que sientan lo que sentimos nosotros pero de verdad yo realmente admiro mucho lo que ustedes se animaron a hacer aunque hubieran fallado pero que aparte hayan tenido éxito en ello increíble de verdad me gustaría preguntarte José ¿qué reto estás viviendo o viviste al darle vida a este personaje porque transportarte a una época diferente seguramente debe tener una construcción bastante maravillosa? yo lo vi como una oportunidad porque uno de mis sueños era estar en un proyecto de época y se me cumplió y vaya que es un gran proyecto entonces lo viví intensamente aproveché cada día y sonaría muy repetitivo pero para mí el haber tenido la oportunidad de estar con Lucero y se lo he dicho es un regalazo hay una escena que recuerdo con mucho cariño rodeado de gallos donde entra esta caponera y hay contacto de los personajes y me empieza a cantar le empieza a cantar hubo una parte de mí de José que sí veía a Lucero y decía wey estoy con Lucero me está cantando a un metro de distancia es un regalo de la vida entonces para mí todo fue un regalo fue aprendizaje fue diversión y gracias a Dios formamos un equipo de trabajo bellísimo armonía todos los compañeros y le agradezco también a Lucero siendo esta estrellota que llegara todos los días con tanta alegría dispuesta generosa es lo mejor que te puede pasar en la vida y no me lo puedo negar Plutarco y mi querido Chava Cartas Lucero eres enorme chica sí señor se coló un fan en la conferencia hola buenas noches por acá Vanessa Maldonado de PRODU para Lucero acá enfrente para Lucero Lucero con todos estos años de trayectoria y que has crecido obviamente también en la televisión cuéntanos un poco cómo fue tu descubrimiento en las series qué encontraste a nivel producción también qué diferencias no sé o sea cuéntanos un poquito de los aprendizajes también o quizá comparación de lo que es hacer una telenovela ahora con una serie y cómo ves la evolución que está teniendo la producción en México y en Latinoamérica gracias 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 estoy muy primero que todo muy agradecida con lo que han dicho mis dos hermosísimos colegas amigos mi nueva familia que encontré en esta serie estoy muy ay pues es que no sé me siento tan agradecida la percepción que ustedes tienen de mí es la que yo tengo de ustedes su generosidad su entrega qué bonito poder haber compartido este proyecto que para mí es uno de los más importantes y más lindos que he hecho en mi vida siendo que amo los proyectos anteriores y los respeto profundamente el encontrarme con esta manera de hacer una serie que es la primera vez que la hago con el equipo de Chava Cartas el equipo de DW Studios a mí me pareció fenomenal y yo decía que yo ya no quiero trabajar con nadie más que con ellos entonces pues no sé ojalá que hagamos como 10 temporadas o algo así estoy muy agradecida con la vida yo también me encontré con un personaje que me reta histriónicamente porque no se parece a Lucero fue lo primero que también me llamó mucho la atención Chava me contenía todo el tiempo como director diciéndome no no es que a ver la caponera no se ríe o sea no llega ay qué onda dorados no cero o sea la caponera es muy opuesta a mí en muchas cosas la caponera es una mujer que lucha por su libertad que no se deja atar por ningún hombre que no pertenece a nadie ella se tiene a ella misma y tiene muy claro que pues está adelantada su época que no le gusta obedecer ni ser sumisa ni tener que casarse o tener hijos solamente porque así lo dicta la sociedad y sobre todo en aquellas épocas era muy raro que una mujer se comportara así y no es que fuera egoísta pero a ella no le importaba estar complaciendo a los demás para mí fue un reto muy importante y me encuentro con una manera de filmar llevando todo de memoria haciendo tal vez no tantas escenas al día pero con una intensidad con una entrega había escenas que hacíamos que de pronto pues se juntaban tres escenas o cinco escenas o seis en una y parecía una obrita de teatro y nos tardábamos un par de horas en empezar a filmar esta escena después de ensayarla con toda la coreografía en todo el set con la ambientación natural y real no había paredes pintadas ni yesos sobrepuestos el trabajo de dirección de arte nos metía a todos como dice Plutarco tan generosamente que dice que para él fue muy fácil pues es que un actor de ese tamaño creo que para él es fácil hacer algo así un personaje que bordó y que para mí también es de los de los más bonitos trabajos que yo le he visto a Plutarco el ver a un José Rón que no es el típico galán Dionisio Pinzón no es guapo no es galán quitarse este físico que él tiene y envolverse en un Dionisio introvertido y antisocial que ya irán descubriendo por qué fue realmente mágico entonces me encuentro con un ritmo de trabajo y una manera de hacer las cosas tan profesional de una forma tan impresionante que yo me sentía de verdad de Hollywood para arriba yo decía guau esto que estamos viviendo yo quería tomar fotos todo el día y videos y poder documentar lo que estábamos viviendo porque para mí no es normal trabajamos con una calidad y con una entrega y una concentración increíble además de divertirnos muchísimo y encontrar repito una nueva familia de amigos de gente que me abrazó y que me dio esta bienvenida o este regreso a la actuación me sentí como pez en el agua y me siento muy agradecida hola hola ¿qué tal? hola a los cuatro mi pregunta tiene que ver un poco con el personaje en específico si hablamos de Lucha Villa por ejemplo en su versión anterior obviamente son distintos proyectos ¿qué te mueve por dentro cuando sabes que una mujer del nivel que es Lucha Villa te están considerando de ese nivel justamente porque te lo mereces y porque lo has trabajado pero ¿qué se siente cuando hay estos referentes previos a un proyecto y sabemos que son grandes actrices también creo que Blanca Guerra también en su momento lo hizo entonces ¿qué te hace sentir eso? sobre todo esa relación con Lucha es una emoción muy grande Amparo Grisales también la hizo en Colombia igual que Margarita Rosa de Francisco en una serie o telenovela que fue basada en el Gallo de Oro es para mí una emoción muy grande y un agradecimiento enorme poder ponerme al nivel de estas grandes actrices de estas grandes figuras en el caso de Lucha Villa pues una figura de la música mexicana que hizo cantidad de películas y que hizo también una época importante muy importante tanto en la música como en la actuación el poder estar en ese en ese mundo en ese círculo me hace sentir verdaderamente muy orgullosa muy satisfecha muy agradecida y contenta por tener la suerte de ser la caponera en esta versión de poder tener estos detalles que han explorado otras actrices grandes mujeres y ahora pues hacer mi versión hacer mi personaje vivirlo jugar con él crearlo de la mano de Chava de la mano de mis compañeros actores y actrices de un gran elenco de una producción maravillosa pues me siento de verdad así como que estoy flotando y por eso estoy tan ilusionada de que la gente la vea y que y que ojalá puedan valorar este trabajo en el que hemos entregado nuestro corazón nuestra alma nuestro tiempo una parte de nuestra vida sin regresar a casa estar muchas semanas fuera con climas diferentes complicados en lugares complicados pero como decía Chava pero con una emoción enorme yo estoy muy agradecida yo quisiera nada más aportar algo a tu pregunta que es bien importante y que tiene que ver con Chava a pesar de que estamos muy orgullosos del proyecto es un proyecto muy poco pretencioso en el sentido de que a pesar de que es Juan Rulfo hay nombres como Ignacio López Tarso Narciso Busquets Lucha Villa Ernesto Gómez Cruz todos los que podamos mencionar Roberto Gabaldón Arturo Ripstein realmente a la hora de hacer el acercamiento creo que una de las grandes virtudes que Chava le dio a este proyecto es que nos olvidamos de todo eso o sea realmente en mi experiencia cuando uno tiene demasiada conciencia cuando haces Shakespeare en teatro y tienes demasiada conciencia de que lo hizo John Gilbert y Lawrence Oliver y Pepe Galvez y no sé qué y al rato ya estás actuando porque quieres tienes en los hombros el peso de la historia y aquí lo padre es que Chava le quitó todo eso y dijo vamos a hablar de seres humanos olvidarnos que obviamente va a estar Rulfo ahí va a estar México ahí va a estar nuestras raíces va a estar el indio Fernández Gabriel Figueroa pero nosotros no vamos a pensar en nada de eso nosotros queremos hablar de Lorenzo de Dionisio de Bernarda como seres humanos como somos nosotros y eso con eso vamos a lograr acercar esta obra de Rulfo al público común y corriente y eso fue un acercamiento maravilloso que hizo Chava y creo que gracias a eso logramos hacer esto que lo van a ver que es muy natural que es muy orgánico que no tiene nada de pretencioso a pesar de que he estado muy orgullosos de él porque habla de seres humanos y de almas y de pasiones como las que tenemos todos y eso es una maravilla bueno y ahora vamos con la última pregunta porque ya hay varias cámaras que se están moviendo la alfombra roja que vamos a empezar ahora en dos minutos así que la pregunta final de aquel lado gracias Gabriel Cuevas a Venga la Alegría de Azteca Hola Ronda la Lucero la Pintarco la dos me gustaría preguntarles porque justamente el 30 de mayo de este año en la Ciudad de México se prohibieron las peleas de gallo esta historia que bueno te narra de esto me gustaría conocer tu postura Ron que eres un hombre defensor de los animales al igual que Lucero sobre esta situación que al final del día habla esta historia pues de los gallos si mira afortunadamente todas las peleas de gallos siendo una pelea de gallos violenta no hubo violencia con ellos las navajas eran de plástico y parecía que los gallos estaban pues entrenados porque yo no sé qué les hacían que hacían como unas cosas que parecían muertos y eran como actores entonces te puedo decir que no pasó nada los gallos se cuidaban para mí son muy importantes los animales amo los animales y aparte yo me encariñé muchísimo con el gallo entonces afortunadamente se cuidó hasta el último detalle de eso y pues también tiene que ver con la dirección el producto todo entonces no hubo ningún percance gracias a Dios es una de las cosas maravillosas